que tal amigos excelente tarde el día de hoy te vengo a enseñar a elaborar este delicioso chorizo para taquería y lo tenemos en pasta no lo tenemos embutido ahorita más adelante te explico que fácil es embutirlo lo difícil de repente es conseguir la tripita pero eso pues en alguna tienda en alguna carnicería la puedes conseguir pero en esta ocasión te traigo cómo elaborar el chorizo para que tú lo hagas desde tu casa como en cualquier taquería recuerden que nosotros tuvimos taquería por casi yo trabajé como este nueve años diez años de taquero y este y nosotros nos tocaba elaborar muchas cosas y sea hacer adobos y hacer otras cosas para las carnes que también próximamente te voy a traer y el día de hoy pues es este choricito mira nada más nada más le falta la tripita literalmente porque lo demás es idéntico así es que vámonos a ver el paso a paso dios me les bendiga nos estamos viendo en un próximo vídeo más regálame dedito arriba y vamos a ver este paso a paso facilito y rápido bueno amigos pues para esta receta de chorizo pero yo se los voy a grabar estilo para tacos ok la idea es que no la vamos a embutir en la tripa pero es muy fácil hacerlo pero yo la voy a hacer especialmente para las personas que vendemos tacos que de un traste lo sacamos directamente para este para el comal o para la plancha o para la bola como le conozcan ustedes porque pues yo mucho tiempo vendí tacos vendí en plancha vendí en bola y vendí en comal así es que son tres cosas diferentes bastantes años yo trabajé en esto ok yo aquí tengo cinco chiles guajillos que le puse 200 mililitros de agua y los llevé al microondas durante unos dos minutos y pues si se va por un poquito de agua pero ahí está suavecito nuestro nuestro chilito así es que también lo pudieras poner a cocer es lo mismo que vamos a estar utilizando algunos condimentos como en este caso ajo lo puedes utilizar fresco mejor si no lo tienes pues lo vamos a usar así yo utilizaba este ajo en polvo cuando tenía mi taquería cuando teníamos nuestro puesto de tacos voy a utilizar también un poco de pimienta y también vamos a estar utilizando vinagre vinagre blanco que el vinagre blanco es este el que le proporciona el sabor acidito pero también nos conserva bastante tiempo el chorizo en el refrigerador sin que cambie de color sin que cambie el aroma da mucho sabor el vinagre blanco y en esta ocasión yo te estoy diciendo es el chorizo que se hace en las taquerías para los tacos de esas mismas taquerías ok porque yo sé que hay el que le mueven la pimienta yo ya la tengo lista molida el que le mueven el ajo el que le mueven un poquito de orégano no es este es el chorizo de taquería por eso el nombre de este vídeo así es que vamos a comenzar y mira cómo lo voy a hacer yo tengo un traste que este traste pues ustedes lo conocen porque yo aquí hay veces que hago este mis pasteles y vamos a estar sacando un kilogramo de carne y vamos a aplastarlo un poquito es carne de puerco también lo pueden hacer con carnes de de res hay gente que no que me va a decir julio pero como de carne de res pues sí así como lo escuchan y si se fijan tiene un colorcito diferente afuera porque me la trajeron apenas hoy y la tenía fuera del refrigerador hace como una hora y media que me la trajeron entonces si cambia un poco el color pero no pasa nada o sea la carne está venía bien helada y nos la trajeron en un recipiente donde traía frío así es que bueno yo tengo un kilogramo de carne de puerco molida tú puedes comprar pulpa que es una parte de la pierna para hacerlo más natural para ti para que no traiga tanta grasa está casi no trae grasa pero recuerda que el chorizo necesita llevar grasa así es que esta es pulpa esta no tiene grasa es para las personas que pues dicen hoy es que yo no quiero con tanta grasa y bueno cosas así no entonces ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a agregarle en nuestro ajo vamos a agregar también nuestra pimienta que ojo mucho cuidado yo soy alérgico a la pimienta voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado esto lo hago totalmente por ustedes pero en cuanto yo abro la pimienta a mí me se me empieza a faltar el aire un poquito este voy a ocupar una cucharada de sal miren se la estoy agregando aquí también pudieras ocupar sal con ajo si tú quieres pues le pones unas dos cucharadas ya no le pondrías sal ni ajo solo vamos a utilizar una cucharada de ajo en polvo si tú quieres y no tienes el ajo en polvo muele tres dientes de ajo grande con los jitomates perdón hay una disculpa con los guajillos perdonen perdonen estoy acá con otra receta a ver entonces ya tenemos aquí la sal y el ajo y también le voy a poner media cucharada de pimienta bueno un poquito menos de media poquito menos miren ahí está voy a cerrarla para que no esté dando aroma y voy a revolver con una espátula ya que esto se hace con las manos pero yo no puedo meter la mano aquí ok ahí está medio medio revuelto medio integrado ok entonces voy a reservar un poquito unos 15 minutos para que vaya agarrando su sabor verdad miren ya huele a chorizo y todavía no tiene nada y después les voy a grabar una carne especial para tacos ok después después mira aquí tenemos ya el guajillo perdonen tengo que estar pausando para poder respirar un poco tenemos por aquí mi licuadora voy a agregar todo todo mi mi guajillo voy a agregarle dos cucharadas no vamos a poner tres de vinagre una dos y tres de vinagre y voy a llevar a adecuar esto en lo que esto está reposando unos 15 minutos así es que ya vuelvo y regresamos bueno pues por aquí lo tenemos y otra cosa que quiero decirte yo no le quité las semillas al chile ok si tú quieres hacerlo adelante ok vamos a a colocarlo esta es una pasta lo que tenemos aquí lo vamos a sacar bien bien de la licuadora por eso también me estoy ayudando de mi espátula y es una pura pastita que este si ustedes quieren que les traiga todos los tutoriales de lo que es la taquería les voy a traer también los adobos para la carne de adobo les voy a traer el adobo para la carne al pastor pero recuerden que como yo no tenía trompo a mí me tocó hacer el al pastor en plancha ok todo eso yo se los puedo venir a enseñar ok voy a guardar mira aquí tiene un poquito a lo mejor pudiera yo colocar un chorrito de agua nada más verdad y darle una así mira rapidita para que se salga todo ok entonces ahorita vamos a empezar a revolver nuestra carne esto se hace con las manos eh mucho mejor ok pero también lo puedo yo poner en mi batidora y le puedo poner el gancho y me lo va a revolver perfectamente pero yo te lo quiero hacer completamente a mano ok para que tú puedas ver como se puede hacer sin ninguna máquina te digo mis tíos tienen este eh de de chorizo este maquiladora no como se llaman este como obradores de chorizo y son este ellos hacen hacen su propia receta esta es otra receta y si te fijas como queda espesa no queda aguada esta pues ya nada más agarras la tripita y le haces un hoyito y le pones algo porque pues yo no tengo el el embudo la la este el molino que es el que te embute el embutidor pero tú agarras un embudo que tú tengas en casa con un hoyo abierto le metes la tripa y le metes los dedos y le vas retacando y vas acomodando tu chorizo así tu longaniza te va quedando aquí tu longaniza aquí yo te voy a dejar fotos al final de cómo tienen mis tíos acomodados su longaniza ok pero esta longaniza que yo tengo ahorita aquí o que ustedes están viendo es longaniza para eh una taquería también sé hacer la longaniza de soya pero la buena la que puedes vender o puedes hacer pasar por carne ok pero no tanto por carne sino para las personas que no coman carne pues que recuerden un sabor bonito de cuando comían este longaniza entonces déjame en los comentarios mira cómo estoy aplastando las bolitas bueno pues este está lista nuestra longaniza ok mira vamos a olerla ya huele muy bonito ya no me pica tanto la pimienta ves entonces como te digo esto lo agarras y lo vas metiendo a la tripita en una de esas me voy a comprar un poco de tripa para poder embutirles una poquita y ustedes vean que si se puede con un embudo de esos embudos de agua para el agua con esos miren ahí está qué diferencia hay entre el chorizo que compras cuando lo desbaratas para hacerlo con huevo ok bueno amigos pues en este traste donde yo traía mis chilitos aquí lo voy a traspasar para ponerle una mica entonces ya lo meto a mi refri y ya lo saco cuando yo vaya a vender mis tacos o cuando ustedes vayan a preparar sus tacos ok nosotros siempre lo teníamos en una tina grandota que mi mamá tenía era como para unos ocho kilos y hacíamos esa tina porque pues no nos alcanzaba ahí en la taquería ok entonces mira ahí está tu pasta así le conocen en las taquerías pasta de chorizo para tus tacos de chorizo obviamente entonces pues amigos de mi parte ha sido todo espero te haya gustado por ahí en el canal la cocina de herma tapia voy a estar haciendo unos taquitos de chorizo para ver si si pasan a verlo porque esto hay que dejarlo reposado ahorita unas dos horas para poder consumirlo y de verdad queda delicioso espero que te animes a hacerlo mira nada más y te voy a conseguir las fotitos de el chorizo que hacen acá así es que regálame dedito arriba comparte mis videos Dios Padre me les bendiga en todo momento muchas gracias este chorizo para taquería y